Él va a estar también presente esta mañana, se espera, y que estará, al igual que algunos otros líderes de gremios y agrupaciones, en la reunión con el presidente de la República, José Raúl Murino, para hablar del tema de la salud. Se espera su presencia, se espera la presencia también de Enelva Reyes, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, de Anielo Pinzón, también de Yamil Córdoba, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, William Hughes, también de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y conversamos ahora con Marcos Young, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Buen día, Marcos, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, sería bueno entender la posición de ustedes con la que llegan esta mañana a esta reunión en la presidencia. Buenos días, Marcos. Sí, buenos días, buenos días al público televidente. Nosotros, efectivamente, vamos hoy a asistir a esa reunión convocada con el presidente de la República. Vamos a tratar de ver si nos aclara algunos aspectos sobre este tema de esas conversaciones. Porque nosotros lo que estamos planteando es que debe haber un diálogo, un diálogo franco, un diálogo abierto. Sin embargo, debemos discutir quiénes van a participar del diálogo, quién va a ser el moderador del diálogo, el contenido del diálogo, dónde se va a desarrollar ese diálogo. También estamos apuntando a que los medios de comunicación puedan cubrir ese diálogo. Hay una serie de elementos y aspectos que, repito, nosotros queremos que se nos aclare en el día de hoy con el presidente, porque no creemos que debe ser una simple conversación donde nosotros entreguemos nuestra propuesta y sean ellos los que definan si nuestras propuestas son válidas o no son válidas. Y, sin embargo, pues, la propuesta que hace el gobierno, que hacen los empresarios, no la podamos analizar, no la podamos valorar. Y a eso aspiramos. Y aspiramos también a que si hay un entendimiento, un consenso entre todos los sectores en cuanto a lo que debemos hacer con el tema de la Caja de Seguro Social, que no solamente es pensiones, apuntamos a que el pueblo, en un gran referéndum, pueda definir si esa propuesta que se están haciendo las acepta o no las acepta, porque es el pueblo el verdadero dueño de la Caja de Seguro Social. Ahora, bien, ya lo ha dicho el presidente, no va a haber medios presentes porque no se trata de hacer lo mismo que ocurrió en otras administraciones. Hay una fecha definida, inclusive, Marcos. ¿Qué piensan acerca de eso? Esa es otra preocupación nuestra, porque pareciera que vamos a la carrera. Él habla de que las conversaciones se van a sostener en los meses de septiembre y octubre y que en el mes de noviembre y de diciembre va el anteproyecto a la Asamblea. Nosotros consideramos que ese es muy poco tiempo. Además, estamos en el mes de noviembre, por ejemplo, un mes de mucha fiesta patriótica, donde le rendimos tributos a la patria. Y en el mes de diciembre es un mes donde hay también las fiestas navideñas y fiestas de fin de año. Por lo que nos preocupa el hecho de que pueda haber madrugonazos o pueda haber un anteproyecto que vaya a la Asamblea que no cuente con el consenso de todos los sectores, es decir, empresarios, gobiernos, trabajadores y otros sectores de ese gran tema que afecta a una gran cantidad de trabajadores y de pensionados en este país. Marco, usted nos dijo hace unos minutos que parte de su propuesta al diálogo, a las conversaciones, sería que lo que allí se discuta se ha llevado a un referéndum. ¿Acaso ustedes piensan que la mayoría de los panameños no quiere un cambio en la caja de seguro social? ¿O ese es un tema que piensan ustedes que todavía debe discutirse? Nosotros estamos convencidos que el pueblo, por todo lo que hemos observado, las opiniones del pueblo, la población está enterada de lo que está ocurriendo. Es decir, la población sabe de la malvertración de fondos, de los robos, de las deudas que tienen, las deudas millonarias que tienen los empresarios con la caja de seguro social. Muchos trabajadores han vivido lo que significa que no tienen su cuota para jubilarse porque el empresario no le traspasó su cuota a la caja de seguro social. La población está enterada. Y por eso es que efectivamente esa población debe ser consultada sobre cualquier tipo de anteproyecto o propuesta que se logre consensuar, porque nosotros hablamos de consenso. Nosotros no queremos imposición y no queremos que se deteriore aún más las pensiones. Hoy los trabajadores nos jubilamos con el 60%. Si van a plantear el tema de las aseguradoras, de las cuentas individuales, los trabajadores van a quedar con menos del 60% de su salario. Podrían quedar en 40% o del 30% como lo están en Chile y en otros países en donde las pensiones no alcanzan para absolutamente nada. Entonces nosotros creemos que debemos apuntar a pensiones dignas, a pensiones como por ejemplo los comisionados de la policía, que hoy se jubilan con el último salario. Nosotros los trabajadores aspiramos a eso y nosotros creemos que se puede, porque hay un sinnúmero de propuestas que tenemos y que son viables, que están calculadas y que pueden lograr, que podemos lograr pensiones dignas para poder garantizar mejores condiciones de salud y de prosperidad para todos los trabajadores del país. Señor Marcos, veo que hay un poco de aprehensión específicamente con el tema de la metodología. Bueno, se ha hablado de tres horas, que todo el mundo va a poner su posición en la mesa, luego se saldría a dar algún tipo de anuncio a los medios de comunicación social. Sin embargo, la pregunta concreta es, tal vez su organización, ¿qué tan abierta o cuál es esa apertura que tienen ustedes a la hora de sentarse en esta mesa de conversaciones? Bueno, en un diálogo las partes ceden, por decirlo de alguna manera. ¿Contemplan ustedes eso, sobre todo por todo lo que se está poniendo en la mesa y lo que se está jugando aquí al final del camino, que es el futuro de la Caja del Seguro Social? Mire, ya los trabajadores hemos cedido bastante, porque en el 2005 se redujeron las pensiones de los trabajadores y se ha dividido el sistema solidario, lo cual ha causado todo lo que estamos nosotros observando. Sin embargo, nosotros creemos que sí debemos participar en un diálogo, un verdadero diálogo. Por ejemplo, lo que usted señalaba, el tema del facilitador, ¿quién va a ser el facilitador? ¿Lo va a determinar el gobierno o lo va a determinar el consenso de las organizaciones que participan en ese diálogo? El tema del horario, ¿cuál va a ser el horario? Debe haber tiempo suficiente para discutir un tema tan profundo y tan delicado como es este. Estamos hablando de las pensiones de los trabajadores y el sistema de salud que afecta a la mayoría de los panameños. Imagínese que el 63% de los trabajadores de este país tienen pensiones inferiores a 500 dólares mensuales. Y si eso va hacia una mayor reducción, como ocurre en Chile y otros países donde existe este sistema de pensiones, en donde las aseguradoras son las que salen favorecidas, porque obviamente lo que se promueve es la ganancia del que tiene la aseguradora. Definitivamente nosotros no estaríamos de acuerdo con este tipo de sistema que va a deteriorar las condiciones sociales y materiales de los jubilados, si es que se llegan a jubilar. Ahora, señor Andrade, por lo que estamos viendo, ustedes llevan propuestas, pero también llevan condiciones a la mesa esta mañana. Claro, que nosotros llevamos condiciones, porque de eso va a depender efectivamente nuestra participación en un diálogo. Porque nosotros lo que no podemos aceptar es que el presidente lo imponga a todos. Imponga la metodología, imponga el facilitador, imponga el contenido, imponga el horario. Es decir, esto es un diálogo, una imposición. Lo otro es que ni siquiera se ha tomado en cuenta la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Se supone que la Caja de Seguro Social es autónoma, pero ni siquiera ellos han sido consultados, lo que significa que el presidente ha venido violando la autonomía de la Caja de Seguro Social. Entonces nosotros queremos saber si eso va a continuar o si vamos nosotros a cumplir con lo que señala la ley. Ahora, señor Andrade, ¿qué pasa si esas condiciones que usted está planteando esta mañana no tienen respuesta en la mesa? ¿Qué va a hacer con UCI? Bueno, la organización... Porque esto no es cuestión de con UCI solo. Nosotros estamos aglutinados, estamos en unidad con los compañeros educadores, con los pensionados. Hay una serie de grupos de trabajadores que están incorporados en la Alianza Pueblo Unido. El reciente encuentro de vivientes sindicales que desarrollamos el día sábado estaban los compañeros de Conato y otras organizaciones que no son laborales, que son sociales, como los campesinos, como los indígenas. Es decir, aquí nosotros lo que hemos conformado es una gran alianza para defender el sistema solidario, para defender las pensiones de los trabajadores y estamos exigiendo que efectivamente haya un diálogo verdadero, pero un diálogo donde se resuelvan definitivamente los problemas que hay en la Caja de Seguro Social, que es el tema de las pensiones y el tema de la salud de los trabajadores. Pero son problemas que tienen tres administraciones pasadas y tres administraciones que no han solucionado ese problema, señor Andrade. Claro, el problema es que hay un sinnúmero de directores que han pasado por ahí. Gobierno de casi todos los partidos políticos que han pasado por ahí y que han hecho frente al tema de la morosidad, frente al tema de la cita médica, frente al tema de lo desfalco, de los robos. ¿Dónde están todo eso que robaron a la Caja de Seguro Social? ¿Se le va a intervenir su cuenta bancaria, sus bienes? ¿Dónde están todo eso que... Todas esas personas que le han hecho tanto daño a la Caja de Seguro Social? Y que por ahí han pasado distintos gobiernos, distintos directores y no han hecho absolutamente nada. Entonces, ahora queremos discutir. Y los trabajadores no somos los que vamos a pagar esos platos rotos. Tenemos que buscar a los culpables. Si hay que meterlos en la cárcel, procesarlos, no consideramos que todo eso hay que hacerlo, pero hay que recuperar el dinero que se han robado. Y si no se recupera el gobierno, tiene que poner ese dinero. Porque hoy los trabajadores con esas pensiones y con esos salarios, no podemos, no se les puede cargar todos estos desmanes que han ocurrido en la Caja de Seguro Social. Señor Marcos, lo cierto es que los aportes de la clase trabajadora tienen que ser dentro de esa mesa. Es decir, así es como se puede contribuir definitivamente a los cambios. Porque en otras ocasiones, la clase trabajadora se ha levantado, ha dicho, no estoy de acuerdo con esto. Y creo que en este caso en particular, creo que el aporte pudiese ser sentados allí, haciendo esos cambios, esas transformaciones, compartiendo o intercambiando esas ideas para mejorar el sistema. Bueno, eso es lo que queremos. Nosotros tenemos una serie de aportes. Nuestros técnicos, nuestros economistas, nuestros trabajadores sociales, una serie de profesionales en distintas disciplinas han contribuido a esa propuesta que nosotros tenemos. Los compañeros de CONATO también tienen propuestas de otros sectores. En el día martes, el día de mañana, estamos convocando para ver cómo logramos unificar toda esa propuesta de los sectores populares. Pero nosotros creemos que debemos conservar el carácter público y solidario de la Caja de Seguro Social. De otra forma, de otra manera, sería condenar a los trabajadores a ganar pensiones de hambre, de miseria, peor de las pensiones que se tienen. Y repito, nosotros aspiramos a que se toquen otro tema. Hay trabajadores aquí que requieren de jubilaciones especiales. Queremos tocar eso también. Queremos tocar, por ejemplo, el aporte que da el gobierno, que es del 1%. En otros países, los aportes son del 4%, del 5%, del 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos propuestas y creemos que podemos resolver el problema. Ahora, señor Andrade, pero esas propuestas serán dentro de la mesa. La OIT ha establecido que sería más prudente que todo el sistema volviera al sistema solidario. Porque la otra medida, que es lo que quieren los empresarios, que es la aseguradora privada para hacer negocio, eso le costaría muchos millones de dólares al gobierno para poder atender ese nuevo mecanismo de sistema individual de privatización. Señor Andrade, pero en el mensaje a la Nación del jueves, el presidente fue claro al decir que no se iba a privatizar la Caja de Seguro Social. Bueno, distintos gobiernos lo han dicho, pero cuando usted observa los servicios de la Caja de Seguro Social, los servicios de externalización, además de eso, cuando supuestamente hay una maquinaria, hay un instrumento que se daña, se acude a la empresa privada y eso no dura ni dos, ni tres, ni cuatro meses, sino dura mucho tiempo. Entonces, hay servicios, por ejemplo, como el servicio de aseo, que han sido externalizados, y eso es privatización. Entonces, se dice una cosa, pero en la práctica se comienzan a implementar todo lo contrario. Así que nosotros no nos creemos en el cuento de que se diga que no va a haber privatización. Eso lo han dicho otros gobiernos. Y podemos ver, repito, lo que está ocurriendo hoy en la Caja de Seguro Social. El tema de las medidas paramétricas, ¿deben ponerse sobre la mesa? Bueno, nosotros planteamos que eso sería castigar a los trabajadores y castigar al pueblo. En la medida paramétrica de aumentar la edad de jubilación, en un país en donde hay inestabilidad laboral, hoy las empresas contratan a trabajadores por tres meses, los votan, no le remiten a la Caja de Seguro Social lo que es la cuota de seguro social. Si un trabajador labora tres meses o labora seis meses al año, ¿cuántas cuotas logra cotizar en el año? Seis, siete, ocho cuotas. Es decir, no acumula las doce cuotas que se establecen en los doce meses del año. Entonces, cuando él se quiere jubilar, es un problema porque no tiene la cuota. Puede tener la edad, pero no tiene la cuota. Entonces, hay un problema serio de inestabilidad. El problema que hay también con una serie de trabajos precarios, todo eso afecta lo que son las finanzas de la Caja de Seguro Social. Y son elementos que debemos atender. Debemos atender el tema de los salarios. Los salarios son miserables. Los salarios no apuntan a mejorar las condiciones de los trabajadores. Cada vez que se discute en la Comisión de Salarios mínimo, cada dos años, el tema del salario, los empresarios dicen que no se pueden aumentar los salarios. Pero los precios de la canasta básica se aumentan todos los días. Entonces, no hay quien pare esto. Y cuando eso ocurre, obviamente, la salud de los trabajadores, la alimentación de los trabajadores se va deteriorando. Entonces, estos temas tienen que también apuntarse a resolverse. Bueno, pero de igual forma, las expectativas de vida han cambiado, el número de hijos ha bajado. O sea, hay una cantidad de variables sobre la mesa, señor Andrade. Pero lo sentimos, sentimos a las organizaciones, la suya, muy predispuesta a la hora de sentarse en la mesa de trabajo hoy. Eso, no hay que mirar hacia adelante, solamente no hay que tratar de solucionar el problema en este momento. Se trata de seres humanos, Ateno Génez. Se trata de seres humanos. Y cuando se trata de seres humanos, se trata de la vida, de la salud de los seres humanos. Y nosotros creemos que la ganancia no puede estar por encima del ser humano, de la salud de los seres humanos. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el trabajador y la familia panameña merecen una vida digna. Y para tener una vida digna, se necesita un salario que apunte a eso. Se necesita un sistema de salud que apunte a eso. Si eso no es así, realmente lo que estaríamos es condenando a la población a un calvario y a un sistema de jubilación en donde nadie lo va a poder hacer si no se resuelven los verdaderos problemas que aquean el tema de la jubilación y el tema de la salud. Bueno, muchas gracias, señor Andrade. Marcos Andrade, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CONUSI, estará presente también en las reuniones que ha convocado hoy el presidente de la República a partir de las 9 de la mañana para tratar el tema de la salud y el tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social.